¡Hola chicos de transición! ¿Cómo están mis pequeños? Espero se encuentren muy bien, todos en casita, cuidándose mucho. Hoy iniciamos esta clase de inglés. Espero ser muy comprometidos, tanto ustedes como los papás y de parte mía, el profesor, Estamos muy emocionados por iniciar estas nuevas clases, ¿sí? Hoy les dejo este video en el cual vamos a aprender algo nuevo y les voy a dejar unas actividades para que ustedes hagan y me las envíen, ¿sí? ¡Empecemos! ¡Yo estoy viendo ahí que está el papel! ¡Yo estoy viendo lo blanco! ¡Yo estoy viendo lo blanco! ¡Ok, ya! ¡Es! ¡Uy, Adolfito, ¿qué te pasa por qué estás tan serio? Porque mi madre no me da hamburguesa. ¿No te da hamburguesa? ¿Y por qué no? Después de ver estos videos que les acabo de mostrar, ¿qué piensan ustedes de ellos? ¿Qué pasará ahí? ¿En cada uno qué está sucediendo? ¿Qué creen ustedes de lo que vamos a hablar en esta clase? ¿Qué tema podrá ser? A ver. Muy bien, vamos a hablar de las emotions, ¿sí? De las emociones. Entonces, a continuación les voy a dar una lista de cuáles son esas emociones que vamos a ver. Iniciamos con la primera emoción. Happy, happy. Repeat after me. Happy, happy, happy. Mira en mi cara cómo se torna cuando estamos felices. Happy, smile, open my eyes, happy. La segunda emoción que tenemos es... Sad, sad. Repeat after me. Sad, sad. ¿Cómo se nos torna la cara cuando estamos sad? ¿Cuál será esta emoción? Very good. Continuamos con nuestras emociones. Ahora tenemos... Surprise, surprise. Repeat, surprise. Very good. ¿Cómo hacemos cuando estamos sorprendidos? Tenemos esta cara de sorpresa, ¿cierto? Surprise. Y la cuarta emoción que vamos a ver hoy es angry. Angry, angry. Very good. ¿Y cómo hacemos cuando estamos bravos? Enojados. Ponemos la cara de esta forma. Estamos muy enojados. Angry, angry. Ok, vamos a repasar. ¿Cómo se dice esta? Muy bien. ¿Y esta? ¿Y la siguiente? ¿Y qué hay de esta última emoción? ¿Cómo se dice? Very good. Bueno, mis chicos de Transición, espero hayan disfrutado de este video. Ya saben, vimos las emotions. ¿Qué es lo que vimos? Very good. Emotions. Vimos... Happy. Happy. Sad. Sad. Surprise. Surprise. Angry. Angry. Ok, guys. Les deseo un gran día. Les mando un abrazo. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.